A ver, a ver, vamos y vamos. ¡Hola gente! ¿Cómo están? Les quería decir que está gratis el juego Sunderheart Eldridge Edition en la tienda de Epic Store durante una semana, así que tienen tiempo para sacarlo. Les muestro alguna imagen del juego. Es un género que se llama Metroidvania, o sea, una mezcla de Super Metroid, ¿viste? Con Castlevania, una mezcla de esa onda que en teoría está dibujado a mano. Así que gente, voy rápidamente a sacarlo. Recuerden que el link se lo dejo en la descripción del video así hacen clic y vienen directamente a esta página donde hacen clic acá en Obtener o si le aparece en inglés le va a decir Get hacen clic ahí, tac, cargando el pedido hacemos clic en Realizar Pedido y listo, gracias. Ya tenemos el juego Sunderheart en nuestra cuenta de Epic Games. Bueno gente, recuerden que haciendo clic acá o acá se descargan el cliente para poder jugar todos estos juegos. Así que nos tenemos viendo pronto mañana recuerden, hacemos a la día de la noche el directo de Eurotrack y el sábado vamos a ver qué jugamos. Espero que el dato les sea útil denle like al video, compartanlo que ayuda muchísimo suscríbanse que es gratis muchas gracias por la visita y chau!